Hay buenas noticias para los inmigrantes que anteriormente han sido afectados con la ley del castigo de 10 años simplemente porque salieron del país con un permiso y como consecuencia no han podido regularizar su estatus migratorio. María Rosa Luquini nos dice por qué ahora la situación es diferente. Una corte de apelaciones de inmigración dictaminó que los inmigrantes no serán castigados por salir y reingresar a los Estados Unidos bajo un permiso. Estas personas se les permitirá regularizar su estatus migratorio sin miedo a la ley del castigo. Ellos pueden arreglar sus papeles con esa entrada legal cuando el lunes atrás y los años atrás uno no podía legalizar su estatus aunque entraron con un parole legalmente. La ley del castigo afectó a muchos inmigrantes que permanecieron ilegalmente por más de un año, se ampararon bajo un programa inmigratorio y salieron del país con un permiso. Anteriormente una persona que pedía un permiso para viajar al salir y regresar de nuevo con ese permiso no podían aplicar para la residencia sin esperar 10 años para regularizar su estatus. Los inmigrantes beneficiados podrían ser en su mayoría aquellos que están amparados bajo el TPS, dice esta abogada. Porque muchos han estado indocumentados por más de seis meses, un año antes de aplicar para el TPS. Muchos piden permiso para viajar y entrar de nuevo y muchos también podrían tener una oportunidad de sacar la residencia a través de un pariente, un hijo, esposo, ciudadano. Abogados temen que ante esta decisión el servicio de inmigración podría ser más estricto con la aprobación de los permisos. Y recuerde de acudir únicamente a abogados especializados en asuntos inmigratorios para que puedan revisar su caso. En Washington, María Rosa Lucchini, Univision.